El del sur, supermeritero, marcelo luchador que rosa, el del sur, Omar Lleves Cone. El del sur, ahora, Miguel Cabo. ¡Vámonos! 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 Una banda viene. Una banda viene, dice. ¡Vámonos! 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡Este es la derecha ahora! ¡Este es la derecha! ¡Ya, ya! ¡Martalo! ¡Ya! ¡Martalo! ¡Ya, ya! ¡Martalo! Una linda de las Juventud, abajo, abajo, abajo... ¡Gracias! ¡X viva precisamente! ¡¡ confiance nove años, thirteen! ¡Oh! ¡OH! ¡No sea!!! ¡El el sí, rek Deus doy un ataque! ¡No puede ser! ¡Vamos! ¡Nidiendo,idiendo, Señor! ¡En la boca, la boca! ¡En el Enqu Somebody! ¡En la boca! ¡En! ¡En! ¡En la boca! ¡En! ¡Gracias! 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 ¡Gracias, puta! ¡Guau! ¡No le haces algún automónio! ¡N Place! ¡N Place! ¡Vamos al poder! ¡Vamos al poder! ¡Vamos al poder! ¡Vamos al poder! ¡Bien! ¡Bien! ¡Vamos! ¡Nos tienen los club! ¡Nos tienen los club! Tranquilo, tranquilo, nada más. ¡Nos tienen los clubes! Tiempo 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 Gracias. 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 Gracias.